Por ser realmente el motor de las artes valencianas, creo que se merece esta mención o esta medalla. Ese es el motivo fundamental por el que la Facultad de Bellas Artes propuso la concesión de la medalla de la Universitat Politècnica de València al Institut Valencià d'Art Modern, IBAM, una distinción que coincide con su trigésimo aniversario. La Sala Julio González, que es quien principalmente lo constituye, se fundó hace 30 años. Y es un excelente motivo para homenajear a una institución con la que tenemos una estrechísima relación como universidad y como facultad. El Consejo de Gobierno de la UPV, celebrado el 27 de febrero, aprobó la propuesta que contó con el apoyo de diferentes departamentos universitarios. La relación entre el IBAM y la universidad es muy estrecha. Un gran número de obras realizadas por su profesorado pertenece a los fondos del Museo, como pudo verse en la última exposición celebrada en la Politécnica de València. El actual director del IBAM, José Miguel García Cortés, tiene a sus espaldas 25 años de docencia en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Llegó al puesto en 2014 y ha sido el primero elegido por un consejo rector. En mayo del año 2015, ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración que ha incrementado sus relaciones en el ámbito de la formación, la difusión cultural y la investigación de arte moderno. En noviembre del 2018 se abrió IBAM CADA en el campus de Alcoy. El acto académico de entrega de la medalla UPV se ha celebrado en el acto de apertura del curso académico 2020-2021 de la Universitat Politécnica de València.